¡Ay, ay, ay! ¿Qué es Luis? ¡Que llegan 10 minutos! Cuando esté bebiendo el vino, llegas tú y le das la noticia. ¡Luis! He descubierto la manera de saber cuánto tiempo de vida le queda a una persona. Ahora vas tú y le cuentas que te vas a morir en 24 días. Yo no le puedo contar eso, que va a ser un desastre. ¡Es tu mejor amigo! ¡También es tu amigo! ¡Pero el que se muere eres tú! ¡Estás guapísima! Gracias. ¿Seguro que está todo bien? ¡Dios días! ¡Sorpresa! Me he quedado un mes de vida. ¿Qué has dicho? 24 días. 24 días. Quizá un poco menos. Nosotros éramos las parejas que se va a soñar la confianza. Solo quiero lo mejor para ti y lo mejor eres tú. Es la peor idea del mundo. ¿También era tu mejor amigo cuando te follabas a su mujer? ¿Por qué yo te maté, hija de ti, madre? ¡Sorpresa! Vamos a ver qué dice el test. Es impresionante. Total.